Hola, hola amigos, buenas noches Pues venimos a ponerle lo que fue la cajita a nuestros tragapones Este es el peso aviario que estamos acomodándole Ahí le tenemos otra cajita más Tenemos lo que son palapitas para que ellos hagan sonido Y ahí tenemos a los tragapones Una disculpa por el regreso de los perros Pero el perro de mi vecino siempre es lo mismo Les pusimos unas plantitas Ahí nos tenemos Bueno amigos, estamos viendo Hasta el próximo video Bye Bye